Apellido Díaz Yagüe, Santiago, de Santiago Etimología Patronímico de Diego, abreviación de Santiago como Diago derivado a su vez del nombre del patriarca bíblico Ya-A-Cob o Jacob Respecto a sus variantes, Yagüe procede del vocativo Sancte-Yacob, que significa o San Jacobo Grito de guerra cristiano en la reconquista Contraído de Sancte-Jagüe Y este a su vez contraído de Santi-Yagüe Y por tanto en Santiago Jaimes o Jaume, derivados de Jacobe y Jacome Con la velarga trocada en la bilabial nasal M Orígenes Apellido patronímico porque existen numerosas familias sin relación alguna entre sí Se cree que Alfonso Díaz, uno de los 300 caballeros que reconquistaron Baeza Fundó la Casa Solariega en el Señorío de Molina Muchas de sus ramas probaron nobleza en distintas órdenes militares En las reales chancillerías de Valladolid y Granada Y en la real audiencia de Oviedo Antecesores destacados Miguel Díaz Navegante y colonizador español Nacido en Aragón en la segunda mitad del siglo V Intervino en el segundo viaje de Cristóbal Colón Descubrió yacimientos auríferos en la española Y contribuyó a la fundación de la ciudad de Nueva Isabela En Santo Domingo ¡Gracias por ver el video!